El segundo bloque de Liga ITV Dicho sea de paso, está cada día más linda, será el bronceado de los sábados No sé si será que está seguido por televisión, pero ya vemos bastante producida Y mis amigas me producen antes de venir El peinado que se está definiendo ya No sabíamos si es silasio o rulos, pero... Y un poco de todo Un poco de todo, marca la muda Bueno, es momento de presentar a la zona A Zona que todavía no tiene definido un líder Porque hasta ayer a la tarde era Algarabía el único líder de la zona Ayer a la noche jugó el partido pendiente La naranja contra la 9 Ganó y lo igualó en puntos a Algarabía Así que todavía a dos fechas del final No se sabe bien quién va a ser el campeón de la zona A Arde el campeonato, diría Claro, arde Los dos puntitos Yo estuve ayer, pude ver el partido de la naranja frente a la 9 La 9 la verdad que le hizo un partido bárbaro Tranquilamente pudo haber sido empate o haber ganado a la 9 Pero Lisandro Piga y... Agustín Olliger Agustín Olliger Tuvieron una noche la verdad destacada entre los dos Armaron las dos jugadas con que la naranja fue al triunfo Qué barro, ¿no? Porque por ahí la 9 está en una posición complicada Y le hizo un partido a la naranja que es protagonista del campeonato ¿Cómo se da? No que todos los partidos prácticamente es verdad lo que se dice Que hay que jugarlos hasta realmente poder definir Por algo tenemos una zona A y cinco zonas B La zona A realmente es muy competitiva Tiene muy buenos jugadores Como en el caso de la 9 por lo que se vio ayer Además Alumni que también se prende a tres puntos de los líderes Así que está para cualquiera Claro, le queda una posibilidad remota Tendrían que perder los dos Por lo menos uno de los partidos Como para tener alguna posibilidad Los chicos de Alumni que siguen esperanzados Y consultando permanentemente A ver qué posibilidades tienen Bueno, así que vamos a ver las imágenes De la jornada de Santa Fe Fútbol Club La zona, señor director Adelante Alumni Morfeus Alumni que se prende, como decíamos antes Entre los punteros Está segundo Pero todavía tiene chances Ahí vemos que volvió a jugar Rodríguez Y mandan saludos también Ahí vemos una jugada Una polémica del partido Que Leo Valli parece que se cae Se deja caer Lo agarran Vamos a ver la repetición No quiere quejarse ¿Fue penal o no fue penal eso? Y parece que lo agarran Ahí se desborda David Rossi Que estuvo intratable Realmente es una muy buena incorporación Cuando abrió el libre de paso El de pase de salud Y hagamos una jugada Que hagamos silencio Exquisito Exquisito el caño de Agustín Minó Para seguir jugando Para salir jugando Intacta la categoría del número 5 Y un remate de Juan Pablo Toste Que es mejor en los tiros libres Posado para la foto Los chicos de Panero Que había vuelto El arquero tan esperado Aunque no El resultado no fue El esperado Los chicos perdieron 2 a 0 Están en zona difícil Ahí vemos a los jugadores De Miguel Anel Banco Marcelo Negrete Que prometió que en el segundo tiempo Entraba y cambiaba la historia Y realmente entró Anotó Y llevó a su equipo A la victoria Para seguir soñando Por lo menos Con alcanzar Trepar la promoción Marcelo Negrete Que también me prometió Que iba a traer Unos salamines Algo De lo que fabrican En el frigorífico Que son de primera calidad Estos dos equipos Se enfrentaron 3 veces En la apertura 0-7 Clausura 0-7 Y bueno Este sábado Y va El historial está a favor De Midland Con dos victorias Y una de Panero Estamos viendo el empate De la naranja mecánica Frente al duro Y siempre difícil Ligamento La naranja Que no pudo obtener Los tres puntos Si no se hubiese escapado En la punta del campeonato Ligamento No se la dejó fácil Comenzó ganando Ligamento Con un gol De Nicolás Manibardo Después bueno En el segundo tiempo Lisandro Piga Se encargó De empatar el partido Como está afilado Lisandro Piga Que jugador Leche Aparte tiene una velocidad Está intratable Realmente Ahí veíamos Como trataban De ubicar El segundo gol Se empezaba A desesperar El equipo Veía Que en la otra cancha A la vida Estaba expectante De su partido Dirigía el experimentado Cardoso Imagínense lo que fue El empate De la naranja mecánica Uno de los punteros Del campeonato El Turco rechazado De ese malota En otro encuentro San Ignacio Venció la resaca Que venía De dos goleadas Ahí vemos El gol De San Ignacio En un centro De Jimmy Que se lo había cansado Antes de tirar Se saludó Antes del tiro libre Tira el centro Lo ha pasado Carlitos Caíto Y Ovaldi Para anotar El otro gol Lo hizo Juan Manuel Zabado San Ignacio Que se enfrentó Dos veces Con resaca Y tiene todavía El historial a favor Por dos a cero Dos victorias Ante resaca El lea yo Dicen el abrazo El jugador clave Del equipo Santo Otro de los partidos Vemos a De Galera Su triunfo Por la mínima diferencia Uno a cero Frente Al ya descendido Del equipo De Milano Benvenuti FFC De Galera Que con este triunfo Queda octavo En la zona A Queremos aprovechar Las imágenes Mientras vemos Al equipo De Galera Para ponerle Un gran saludo A Tere Capoya Que siempre Nos ve el programa Y nos sigue Martes tras martes Como también A Pancho Barras Montín Y tantos padres De los chicos Que juegan en la liga Que se prenden Y se emocionan Un poco también Con ver Tantos A sus hijos A los compañeros De sus hijos Como divertirse Sábado tras sábado Y haciendo un deporte Tan lindo Y que nos apasiona Tanto como es el fútbol Verlos algunos Como están Un poquito más gorditos Otros más pelados Como pasan los años También Y bueno Algunos Es la única La única El único lugar Donde pueden Ver muchos de sus chicos Amigos de sus chicos Una reunión Con amigos Todos los chicos